Este año nuevo voy a dejar de fumar, ir a gimnasio con regularidad, algunas deudas al fin voy a pagar y haré una dieta de puro vegetal. Oigan, ¿cuáles son sus propósitos el año que viene? Casarse. Por lo menos el de ellas, sí. Ella sí se quiere casar, ¿y tú? También, pero tranquilo, tranquilo. ¿Hasta dentro de unos años más? Tranquilo, estamos programando apenas. Qué poca madre tiene, cabrón. A ver, ¿y anillo? ¿Todavía ni anillo entregado? ¿Cuál es tu propósito del año que viene? ¿Encontrarte un novio que sí quiera dar anillo? Sí, que me dé el anillo. Cabrón, ¿y tú? ¿Una novia que no pide anillo? No, me manché, 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 me manché. Esa no sería así un hombre. ¿Cómo me puede decir cuáles son sus propósitos para este año? Terminar mi carrera. ¿Ven cómo las mujeres sí pueden hacer más de tres cosas a la vez? ¿Cuáles son tus propósitos para el año que viene? Oh, pues muchos. Bueno, pues si son tantos, dime dos. Dos, pues vivir mejor. ¿Dejar de pistear? No pisteo, gracias a Dios, ni tomo, ni nada. ¿Pistear y tomar es lo mismo? Pues no, no tengo vicios más que de comer. ¿Y mujeres tampoco? Una nomás, porque dos está cabrón. Oye, ¿cuáles son tus propósitos para este año? Pues yo tengo ya definidos y leer libros, estudiar la Biblia. Pues en mi trabajo mejorar y ser buena persona. ¿En qué trabajas? Aquí en el Seguro. No, sí, por favor, échale muchas ganas, cabrón. En serio, échale un chingo, ¿no? Ey, pero no, cabrón, todavía no entro. ¿Ustedes saben por qué se tardan tanto en el Seguro para atendernos? Porque dicen que el tiempo lo cura todo. ¿Cuáles son sus propósitos para este año? Dejar de comer cochinadas. Dejar de comer cochinadas, superación personal. Eso, jugar fútbol. Ya está grandecito para estar en el América, ¿no? No, claro, siempre por vida. ¿Siempre se puede? Siempre se puede ir. A lo mejor yo tengo esperanzas. Polo Polo usaba bigote. Oiga, señor, ¿cómo estamos? ¿Cuáles son sus propósitos para este año? Hoy lo dejamos, hoy lo dejamos. Ah, otro que no va a dejar de pistear, Víctor. Mira, viste la cámara. ¿Me puede decir cuáles son sus propósitos para este año? Sin mentir, sin mentir. Ser mejor en todo. ¿Mejor pisteador? No, 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 no. ¿Usted dijo en todo? Bueno, en todo, nada más, una que otra. ¿Una que otra que mujer? Ya no, ya no, mujer ya no. ¿Ya saca? No, 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 es que ya con la que tengo está bien. ¿Sí? Sí, está bien. ¿La quiere mucho? Sí, sí, si no, me golpea después. Pero ella no le está viendo esto, diga la verdad. No, sí, está como con Laura, no está viendo esto y ahí también. No, 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 no me compara con Laura de América, yo no tengo pelo falso, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué tranza, güey? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te la pasaste? Pues bien malo, güey. Bien malo. Bien malo. Sí, sida cruda, ¿verdad, cabrón? No, pisteo, güey. Cállate los ojos. Pisteo, pa. No, no estoy viendo que tengo un palo de la gripa. Ay, pobrecito. Oye, ¿y cuáles son tus propósitos para este año? Mis propósitos, uff, a millón. Pues, pues, ¿vías que ninguno? No, pues así sí vamos a sacar adelante a la familia, al parecer a los hijos, ¿eh, güey? Pues sí, ya sé, pero no, pues, los mismos de siempre, ¿no? ¿Y cuáles son los mismos de siempre? Cuéntanos, güey, compártelos. Pues, la salud, la familia, el que me den dinero aquí en trabajo. Pero esos son deseos, propósitos, propósitos. Ah, cortame el pelo, güey. Ese es mi propósito. Ah, la tienes bien difícil, güey. Marché. Sale. Tantito, ven, 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 ven. Tantito, tantito, ven, ven, ven. Hazme el paro, carnal, a la vuelta. Me tiró de aloca, güey. Vamos aquí con el señor. Disculpe, ¿cuáles son sus propósitos para este año? Ahorita no me agrabes, estoy medio malita. Ah, bueno, no, nos vaya a contagiar, pero usted no está malito. No, pues, propósito, para el próximo año, tener mucho trabajo y mucha salud. Ah, bueno. Pero esos son deseos, ¿qué no? Son deseos y también propósitos. O sea, buscar trabajo. Mucho trabajo, tener. Dejar de... No, también, no piste. ¿No pistea? Pues muy poco, sí, pisteo. ¿Cuánto es poco para usted? Ocasional. Vamos a hacerle una pregunta. ¿Cuántas cervezas se tomó este verano? Depende, depende. No fue tan poquito, ¿verdad? ¿Cuántos tomates tú? No, yo sí me pasé de alza. Ah, pues más o menos. No, no, no mucho, pues sí me pasé. Ah, pues ahí está. Gracias. Amiga, amiga, amiga. Mira, ¿cuáles son tus propósitos para este año? No lo sé. ¿No te has puesto a pensar, a reflexionar qué cosas podrías mejorar en este 2015? Pues yo creo que las calificaciones. Pero esa es una obligación, mi reina, por favor. ¿Qué promedio tienes? Creo... Es que voy... Sí, jamás. ¿Cómo que crees? ¿No sabes tu promedio? Es que son promedios por materia, no totals. Ah, ¿y qué estás estudiando? Contabilidad. ¿Estás estudiando contabilidad y no sabes los promedios? Pues que aún no me han dado las boletas. Y entonces, si no te han dado la boleta, ¿cómo sabes que las calificaciones están bajas? Porque me dicen las calificaciones de los profesores, pero todavía no me han dado las boletas. Pero si ya te dieron las calificaciones de los profesores, ¿cómo es que no puedes sacar el promedio? Ay, amigo, sí me entendiste. Ah, bueno, entonces ya me dejo de ser pendejo y ya. Gracias. ¿Cuáles son tus propósitos para este año? Terminar mi carrera, güey. No, pero esa es tu obligación. Digo, si tus papás te están dando agüita caliente, comida y todo. Tienes que acabar la universidad. Vivo solo. Órale, ¿y trabajas y estudias? Sí, mirálo, qué chingón. Oye, y aparte de cumplir con tus obligaciones, ¿qué piensas? ¿Cuáles son tus propósitos? Casarme y hacer una familia. Muy bien, un muchacho aventado. ¿Qué carrera estás estudiando? Arquitectura. Muy bien, muy bien. Oye, un ejemplo, trabaja, estudia, se quiere casar. Lo único que le falta es que le vaya a la América, digo, para ser perfecto. No, le voy al Puma. ¿Hay que tener defectos en esta vida? Sigue tu camino, hijo mío.